Vecinos, amigos y socios del Comité de Adelanto y Seguridad Ciudadana Los SAUCE Queremos un barrio más seguro y sin basurales. Es por eso que tu obligación es votar por el mejoramiento de la plazoleta en las encinas junto a un lomo de toro y basurales domiciliarios. Acércate a votar el 9 de septiembre por la alternativa 5 del sector número 3.